¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Un momento Que yo siempre ha sido tuyo No era Debes saber Que desde mi cuerpo extraño a esta hora volví La bebida está en el rey conmigo en ti Y en las paradas me sufrí para sol Se me gustó la presencia de las noches que ganan en todas las cosas de coraje